Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y esto que estás a punto de ver es solamente un fragmento de un programa que tengo con mi padre a las 12 del día los sábados que se llama Pon la oreja a tu pareja. Espero lo disfrutes, te suscribas y sobre todo, lo compartas. Pues me gusta que tengo como hace 10 minutos que estaba peleando con mi pareja. Te estabas peleando y ok. Nosotros tenemos muchos problemas porque él me recarga mucho que yo le he sido infiel, pero en realidad nunca le he sido infiel. O sea, él cree que yo por tener amistades y todo eso le he sido infiel y o sea, de verdad, nunca he sido infiel, nunca le he sido infiel y esa es su respuesta de siempre. Que porque yo le hice esto, yo le hice lo otro y en realidad pues yo no no he hecho nada de lo que dice y por más que yo intente ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Dos años. ¿Y llevan juntos? ¿Anda? ¿Viven juntos? Sí, vivimos juntos. ¿Y desde cuándo empezó con esto de que tú le pones el cuerno? Uf, desde como tal vez año y medio. Ok, y si desde hace año y medio él no confía en ti y tú estás buscando constantemente que él confíe en ti, ¿cuál es la relación de pareja que tienen ustedes dos? Pues, en teoría los dos estábamos así como diciendo, bueno, mira yo voy a confiar en ti, confías en mí porque también, o sea, yo sí le encontré cosas a él así como más fuerte, ¿verdad? Pero él a mí no. Sí, dicen que el león cree que todos son de su condición. Pero sí, sí. Ahora, si tú le encontraste cosas a él, ¿por qué no lo dejaste? Porque fíjate que yo tengo como que la idea de que las cosas pasan por algo, ¿verdad? Y nosotros habíamos sido novios hace años y pues un día se nos ocurrió regresar. Regresamos y hasta terminamos viviendo juntos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que yo yo misma te he escrito en tus videos de TikTok que yo tengo apego emocional y yo lo sé. Pero no sé cómo afrontarlo. O sea, yo anteriormente pues ya he tenido como terapias y todo eso, pero o sea, llega un punto en el que yo me paro, yo me freno demasiado y es como que yo estoy buscando la felicidad en algo que no sé, ¿verdad? Porque yo supuestamente estoy confiada de que sí voy a ser feliz, pero siempre viene y me recarga lo mismo. Ok. ¿Tú qué sabes más o menos de qué pasaría conmigo si yo nada más comiera pizza todos los días? ¿Qué crees que pasaría? Engorda. Engordaría, ¿verdad? Si todos los días desayuno, comida y cena yo comiera una pizza seguramente engordaría. Ajá. Pero si yo amo esa pizza y creo que esa pizza me va a hacer muy, muy feliz y me va a hacer adelgazar. ¿Crees que me haga adelgazar? Pues no. ¿Por qué? Si lo estoy pensando y lo creo con todo mi corazón. Porque uno ya sabe que es malo. Es mejor. ¿Qué te digo? De verdad, ¿cómo te ayudo? ¿La dependencia emocional te va a terminar engordando o lastimando? Sí, definitivamente. Y no está mal terminar la relación porque se están prohibiendo los dos ser felices. Ajá. ¿Están buscando ustedes dos ser felices como yo buscando no engordar comiendo pizza todos los días? Ajá. O sea, en algo que no me lo va a poder dar, no me lo va a poder otorgar. Ajá. Y a veces se tiene que tomar esa decisión difícil y a veces se tiene que pues que hacer desde el amor, ¿no? Y desde tú no confías en mí y yo ya no confío en ti. ¿Para qué seguimos jugando esto? Ajá. O sea, yo no conozco ninguna relación de pareja en donde desde el inicio pues se hayan dicho pero vamos a confiar, ¿verdad? O sea, yo te voy a dar hijos o yo te voy, yo voy a vivir contigo pero vamos a confiar, ¿verdad? Eso está como, como yo creo que predicho. Sí, entiendo. Esa sería mi visión, ¿tú? Para la parte de dependencia emocional. Pues eso. Sí. Es que ese es el problema, ¿verdad? Que tengo hecho que es eso. Una pregunta, Ana, era una pregunta, Ana. ¿Tus papás cómo se llevan? Ah, no tengo padres. Pero algún día tuviste papás o no? Con mi, o sea, sí, sí conozco, sí los conozco pero no, nunca tuve como la redobre. Por, a ver, ¿tuviste papá? Pero con mi mamá porque papá no tuve. ¿Tuviste mamá? Ajá. Pero no papá. No, y me crié con mi tía y mi abuelo. ¿Tu mamá tuvo pareja? ¿Alguna otra pareja? Sí. Sí, yo tengo padres. ¿Cómo era la relación? Es una relación normal, digo yo, o sea, nunca lo vi como mi papá, la verdad. Solo, es como, no sé, como la pareja de mi mamá y ya. ¿Pero hay comunicación entre ellos? Sí. Sí. ¿Buena comunicación? No han tenido sus deslices, pero sí. ¿Y tu comunicación con tu pareja es una comunicación con respeto? Pues, es que, fíjate que cuando yo empiezo a hablarle ya de, mira, platiquemos, quiero que arreglemos eso, empieza bien la cosa y de ahí me dice, ya empezás tú con tus mismas babosadas a decirme lo mismo. Cuando yo le digo, mira, yo lo único que quiero es que mejoremos esto, que tú me digas, mira, te fallaste ahí, me dice él, sí, pero te vengo carreando desde hace años, porque, a ver, para empezar, yo era niña de la cita, o sea. Mi cielo, te saliste completamente de la conversación, estás ya ahora en otra parte. Es bien importante, mi amor, tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar muy fuerte en ti, aprender a estar contigo, aprender a estar sin la necesidad de otras personas. El hecho de que hayas contestado que no tenías papás y luego digas que sí, habla de mucho resentimiento y habla de mucho dolor. Entonces, hay que trabajarse, ¿va? Ok. Hay que ir a terapia, hay que ayudarse, es bien importante, porque si no, si vas a estar buscando, puedes dejar a este chico y mañana te buscas otro igualito. Ajá. Ok. Ok. Te mandamos un abrazo. Gracias, igual. Bye.